Buenos días, buenos días a todos. Hoy martes 10 de agosto vamos a seguir con la lectura de cómo ganar amigos e influir sobre las personas del Carnegie. Yo soy Gino Carpentier y estamos conectados desde la plataforma de TGU y vamos a seguir la lectura desde la página 113 de su libro del capítulo 4, una manera fácil de convertirse en un buen conversador. Hace poco fue invitado a jugar al bridge en casa de unos amigos. Yo no juego y había ahí una señora rubia que tampoco jugaba. Había averiguado que yo había trabajado con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radio que había vacado por Europa en muchísimas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre el viaje que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá comentó que acababa de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. África, exclamé, qué interesante, siempre he querido ver África, pero salvo una vez que estuve veinticuatro horas en Árgel. No lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí, qué suerte, cómo la envidio. Hábleme de África. Estuvo hablando durante cuarenta y cinco minutos y ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de mis viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder desplegar su yo y narrar toda su experiencia. ¿Era una mujer extraordinaria? No, hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco conocí a un distinguido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y lo encontré fascinante. Estaba sentado literalmente al borde de mi silla, escuchando mientras hablaba de plantas exóticas, experimento en el desarrollo de forma nueva de vidas digitales y jardines de interior y de cosas asombrosas cerca de la humilde patata. Yo tengo en casa un pequeño jardín interior y él fue tan amable que me explicó cómo solucionar algunos problemas. Como he dicho, estábamos sin una comida. Debía haber otro dos invitados, pero yo leí todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche. Me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro anfitrión y me dedicó unos elogios muy halagadores. Yo era muy estimulante. Yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. Un conversador inteligente. Yo, pero si apenas había pronunciado palabra, aunque hubiera querido, no había podido decir nada sin cambiar de tema porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque estaba verdaderamente, verdaderamente interesado en lo que decía mi interlocutor y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los mayores elogios que se pueden rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en alguien que nos presta su atención. Yo había ido aún más lejos. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente y así era. Le dije que me gustaría saber tanto como él y así era. Le dije que me encantaría recorrer los campos con él y así lo he hecho. Le dije que tenía que verlo de nuevo y así lo hice. Y de esa manera hice que pensara que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles Elliott, que fue presidente de Harvard, no hay misterio en una feliz conversación de negocio. Es muy importante prestar una atención exclusiva a la persona que habla. No hay nada más halagador de eso. El mismo Elliott era un maestro en el arte de escuchar. Harry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba. La forma de escuchar del doctor Elliott no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares, girando uno alrededor del otro más rápido o más lento. Miraba de frente a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había, las personas que había hablado, sentían que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar cuatro años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que decoran sus escaparates de forma atrayente, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes. Personal que interrumpa a los clientes, los contradice, los irritas y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un antiguo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esta tienda por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la dependienta que le cambiara la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queca. Usted lo compró en una liquidación, dijo. Señaló un cartel en la pared. Lea esto, exclamó. No se admiten devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como, si lo compró, tendrá que llevárselo como está. Cosa, usted mismo el forro. Pero es un artículo defectuoso, se explicó la señora Douglas. No importa, le interrumpió la empleada. No se admite devoluciones. Quiere decir que no se admiten devoluciones. La señora Douglas estaba a punto de marcharse ni nada, jurando no volver nunca más a esta tienda. Cuando se le acercó la jefa de la sección, que la conocía por sus muchos años de comprar ahí, la señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo. Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercancía al terminar la temporada. Pero esta política no puede aplicarse a artículos defectuosos. Le repararemos o reemplazaremos el forro, o si usted prefiere, le devolveremos el dinero. ¿Qué diferencia de trato? Si la jefa de la sección no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda había perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida doméstica como en el mundo de los negocios. Millie, expósito de Croton on Hudson, Nueva York. Escuchaba siempre atentamente cuando alguno de sus hijos quería hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert y después de una breve charla sobre algo que tenía en mente, Robert dijo. Mamá, yo sé que tú me quieres mucho. La señora expósito con movida dijo. Por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas? No, respondió Robert. Pero sé que realmente me quiere porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, te deja de hacer cualquier cosa que esté haciendo y me escuchas. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se hincha como una cobra y escupe su veneno. Un ejemplo. La compañía telefónica de Nueva York descubrió, descubrió hace pocos años que tenía que verselas con el cliente más desagradable que nunca haya padecido responsable de servicio de atención al cliente. Era una auténtica peste y él echaba pestes de todo. Despotricó y amenazó con hacer pedazos el teléfono. Se negó a pagar algunos importes que se le habían cargado y que él afirmaba que eran falsos. Escribió cartas a los periódicos, presentó innumerables quejas ante la comisión de servicio público y puso diversos pleitos a la compañía telefónica. Por fin, uno de los más hábiles hombres buenos de la empresa fue enviado a entrevistarse con aquel busca pendencias. El mediador escuchaba y dejaba que el iracundo cliente disfrutara dando rienda suelta a sus diatribas. Escuchaba y asentía y se compadecía de sus agravios. Él continuó desbarrando y yo escuchando durante casi tres horas, relataba el mediador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Me entrevisté con él cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio fundador de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y que yo sepa, soy el único fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscriptó en estas conversaciones. Hasta entonces ningún empleado telefónico había hablado con él así y casi se mostraba amable. Durante la primera visita ni se mencionó el asunto por el cual lo había ido a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera. Pero en la cuarta entrevista de que completamente resuelto el caso, cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica retiró voluntariamente sus quejas antes la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba un cruzado que actuaba en defensa de los derechos del público contra una explotación, explotación inigua. Pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose. Pero tan pronto, pero tan pronto como su necesidad de sentirse importante se vio satisfecha por la atención del representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron como el humo. Una mañana hace años un cliente enfadado entró como una furia en la oficina de Julian Detmer, fundador de la Detmer Bullen Company, que después llegaría a ser la empresa más importante dedicada a la distribución de tejido de lana a estas tres días. Este hombre, me explicaba Detmer, nos debía una pequeña suma de dinero. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que no tenía razón. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su equipaje, viajó hasta Chicago y corrió a mi oficina para informarnos, no solamente de que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en la Detmer Bullen Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues, hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije, quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor, porque si nuestro departamento de crédito lo molesta, es posible que también moleste a otros buenos clientes y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estos estoy más contento de esto que usted decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo le estaba agradecido en lugar de enocado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda, porque él era un hombre muy cuidadoso con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenía que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocaríamos. Nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que en su lugar yo habría procedido indudablemente igual que él. Y como no quería comprarnos más mercancía, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando venía a Chicago y esta vez lo invité también a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo el mayor pedido que nos había hecho nunca. Volvió a su ciudad muy mucho más tranquilo y como deseaba ser tan justo como habíamos sido nosotros. Revisó su libro, encontró una factura tras papelada y nos envió un cheque con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió, 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una paredería después de la escuela para ayudar a mantener a su familia. Eran tan pobres que, además, solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón que habían caído de los carros que lo repartían por las casas. Aquel niño, Edward Bok, no asistió a la escuela más que durante seis años de su vida, pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revista de la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente la forma en que se inició. Se inició aplicando los principios que se recomiendan en este capítulo. Dejó la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como mozo de recados en la Western Union con un sueldo de seis dólares y veinticinco centavos por semana, pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a deducarse solo. Ahorró el dinero que debía emplear en transportes y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías de personajes de Estados Unidos y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó las vidas de hombres famosos y les escribió solicitando información adicional. Era un buen oyente. Pedía a personas famosas que le contaran cosas de sí mismo. Escribió al general, escribió al general Garfield, que era entonces candidato a presidente, y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal, y Garfield le respondió. Escribió al general Grant para inquirir sobre la determinada batalla, y Grant le envió un mapa dibujado por él, y lo invitó a comer con él y a pasar la noche charlando. Buck tenía entonces catorce años. En poco tiempo, nuestro chico de los recados mantenía correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson, Phillips, Books, Oliver Wendell Holmes, Longelfall, la señora de Abraham Lincoln, Louisa May Alcott, el general Sherman, y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con esas personas distinguidas, sino que en cuanto tenía vacaciones visitaba a muchas de ellas, y era recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Esos hombres y esas mujeres le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida, y permítesame repetir que todo eso solo fue posible por la aplicación de los principios de que hablamos aquí. Isaac Marcos, un periodista que ha entrevistado a miles de celebridades, declaraba que muchas personas no logran cazar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra calidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones de Reader Gist, de cierta vez, muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesitan es que alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo de Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de publicar un decreto liberando a los esclavos. Lincoln repasó todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó los artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales los censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros los censuraban porque temían que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln cerchó la mano de su viejo amigo, se despedió de él y le envió y lo envió de regreso a Illinois sin pedirle siquiera su opinión, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Parecía sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación. Relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo. Solo quería un oyente amigo comprensivo ante quien volcar sus ideas. Eso es lo que todos necesitamos cuando nos vemos en dificultades. Eso es frecuentemente lo que quiere el cliente irritado o el empleado insatisfecho o el amigo disgustado. Uno de los mejores oyentes que han existido en los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía calidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Nunca había visto una atención tan concentrada. Y no había nada de aquella mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y afables. Su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco, pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aunque cuando me expresaba mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y sería de usted a sus espaldas y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablan los demás. Habla insistentemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. Interrúmpalo, córtalo a mitad en una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que algunos de ellos ocupan un lugar destacado en la sociedad. Son personas aburridas, están embriagadas por su propio yo, ebrias por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí misma, solo piensa en sí misma. Y la persona que solo piensa en sí misma, dice el doctor Nicolás Murray Butler, presidente de la Universidad de Colombia, carece de toda educación. No tiene educación, por muy instruida que sea. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosa que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntalo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla está cien veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y en sus problemas que en usted y en sus problemas. Su propio dolor de muelas le importa más que una hambruna que mate a un millón de personas en China. Un furúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que cuarenta terremotos en África. Piense en eso la próxima vez que empiece una conversación. Regla cuatro, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismo. Capítulo cinco. ¿Cómo interesar a la gente? Todos los que visitaran a Theodore Roosevelt en Oyster Bay quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos. Fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? La respuesta es muy sencilla. Siempre que Roosevelt esperaba un visitante se quedaba hasta muy tarde en la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt sabía, como todos los grandes líderes, que el mejor camino para llegar al corazón de una persona es hablarle de lo que él o ella más valoran. El cordial William Lyon Phelps, ensayista y profesor de literatura y él, aprendió esta lección bien temprano. Cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía, Libby Linsley, en Stratford, escribe Phelps en su ensayo sobre human nature. Llegó una noche un hombre maduro y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía, volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los barcos y el visitante trató ese tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! Mi tía me informó que era un abogado de Nueva York, que no le importaban lo más mínimo los barcos, que no tenía el menor interés en el tema. Pero, ¿por qué habló todo el rato de barcos? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los barcos y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso ser agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward Califf, quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día, escribió el señor Califf, me di cuenta de que necesitaba un favor. Iba a tener lugar una reunión internacional de Boy Scouts en Europa y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños. Afortunadamente, poco antes de ir a ver a ese hombre, supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que, una vez pagado, lo había hecho enmarcar. Lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque, un cheque por un millón de dólares. Le dije que no sabía de nadie más que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón. Me lo mostró de buena gana y lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a ascenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad?, que el señor Califf no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la reunión en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin el hombre a quien entrevistaba me dijo, ah, ahora que recuerdo, ¿para qué quería verme? Se lo dije y con gran sorpresa mía no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara a un solo niño a Europa y en cambio él decidió enviar a cinco niños y a mí mismo. Me entregó una carta de crédito por mil dólares y me dijo que nos quedaríamos, que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además, me dio carta de presentación para los jefes de sus sucursales a fin de que se pusieron a nuestro servicio y el mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a alguno de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero yo sé que si yo no hubiese descubierto primero lo que le interesaba y no le hubiera hablado de ello, no lo había encontrado, no lo habría encontrado tan fácil de convencer. ¿Es valiosa esta técnica para emplearle los negocios? Veamos, tomamos el ejemplo de Harry Duvernoy, de la empresa Duvernoy & Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante cuatro años había visitado al director todas las semanas, asistía a las mismas reuniones sociales que él, incluso cogió habitación en el hotel y se alocó ahí a fin de conseguir el cliente, pero sin resultado. Entonces nos dijo el señor Duvernoy, después de estudiar relaciones humanas resolví cambiar de táctica. Decidí averiguar qué interesaba a este hombre que despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Gritters. No solamente pertenecía a ella, sino que, merced a su gran entusiasmo, había llegado a ocupar la presidencia de la organización y también la de la entidad internacional. Se celebraban donde se celebraran. Este hombre siempre estaba presente las convenciones de la organización. Así pues, al día siguiente, cuando lo vi, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora sobre los Gritters, con la voz vibrante de entusiasmo. Era fácil ver que la asociación no solo era su afección, era la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina, ya me había convencido para que fuera socio de la misma. Entretanto, yo no había dicho una palabra del pan. Sin embargo, unos días más tarde me llamó por teléfono, un encargado del hotel, para que fuera y llevara muestras y precios de nuestro producto. No sé, me dijo el empleado, ¿qué ha hecho con el gerente? Pero lo cierto es que está encantado con usted. Imagínense, durante cuatro años lo había estado persiguiendo, esforzándome para que compraran nuestros productos y todavía seguiría persiguiéndolos y por fin no me hubiera tomado la molestia de averiguar qué le interesaba y de qué le gustaba hablar. Edward Arriman de Argersoll, Maryland, decidió vivir en el hermoso valle Cumberland de Maryland después de acabar el servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R. J. Vanhauser, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó a Arriman. No obstante, ese empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. Harrison escribió, pregunté a bastante gente y descubrí que el interés principal de Vanhauser se fundaba en su deseo de conseguir poder y dinero. Como se protegía de la gente, como yo, por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y objetivos de ella y solo entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hace unos quince años, esa mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Vanhauser. Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía reportarle un éxito financiero y político, desperté su entusiasmo. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su jefe. Después de esa conversación, me concedió una cita con Vanhauser. Entré en su enorme e impresionante despacho, decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio y no bien me vio trono. ¿De qué se trata, jovencito? Señor Vanhauser, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. RJ, como llegaría a conocerlo después, me contrató al instante y durante veinte años he trabajado para él y he prosperado junto con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Ovar Zersig, líder del campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido ese principio. Cuando le preguntaban qué obtenía de ello, Zersig respondía que no sólo recibía una recompensa diferente de cada persona, sino que, en general, cada conversación había enriquecido su vida y le había abierto nuevos causas. Y aquí está la regla número cinco. Hable pensando en lo que interesa a los demás. Muy bien, amigos, hemos terminado el capítulo cinco. Mañana vamos a seguir con cómo gustarle a la gente al instante. Así que gracias por haberme acompañado. Les deseo un martes muy, muy productivo y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro increíble. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Chao, chao.